Aquí con mi brother, ya sabes baby, quien yo soy Esta canción baby es para ti Esta noche contigo estaré baby, solo para ti Yo soy tuyo y tu eres mía Zona 320 para tu corazón Esta noche yo contigo estaré Pensando en ti por siempre mi amor Estando yo contigo te haré feliz Y poco a poquitito te haré sonreír Cada día quiero estar cerca de ti Porque si yo te pierdo me quiero morir Ahora que aceptaste mi corazón Me siento feliz a tu lado